mis amados arcángeles que tenéis en estos momentos para los Tauros vamos a ver con un mini mensaje de los arcángeles en estos momentos Tauro, que os quieren decir los arcángeles bueno Tauro, el arcángel Uriel bueno pues este maravilloso arcángel os está diciendo que os fiéis sobre todo de aquello que sentís de vuestro interior y que sigáis hacia adelante sobre todo sin demora aquí tenéis en aquello sobre todo que creéis en estos momentos y sabéis qué hacer digamos que a cada situación que se os presente en la vida o se os esté presentando en estos momentos tenéis que fiaros de vuestro saber interior y sobre todo pues explotar todo ese talento sin demora sobre todo en hacer todo aquello que queráis emprender en estos momentos gracias mi hermoso arcángel Uriel por este mensaje